Es Mariana Grajales Cuello la patria bautizada en mujer, es símbolo de la madre y la familia cubana con dimensiones incomparables. Representa almas de la nación, espíritu que da fuerzas para enfrentar batallas. A 127 años de su muerte en Kingston, en Jamaica, se afianza en leyenda viva para empinar hijos de esta tierra hacia el sendero de la continuidad. El que nos convoca hoy al tributo solemne para recordarla como la mujer que enseñó a los cubanos el amor por la independencia. Honores a la madre que empujó a sus hijos a la manigua y los convirtió en mito, estuvieron así en el Cementerio Patrimonial Santa Ifigenia de Santiago de Cuba, con el depósito de flores en la tumba donde descansan sus restos mortales. La Federación de Mujeres en la provincia, en formato reducido ante la nueva normalidad, presidió el homenaje y recordaron el legado de Mariana Grajales y su presencia en las mujeres cubanas de estos tiempos, donde prime el amor a la familia y sus valores cívicos. Mariana Grajales Cuello se vincula con la construcción de la patria. La victoria trasciende firme en los momentos actuales, cuando el aliento y entrega sin límites de una madre por sus hijos es luz para alcanzar la victoria. Desde Santiago de Cuba, Bárbara de Az, Trobajo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.